¿Qué es la denuncia de la ANVIDE? La ANVIDE sigue haciendo caso omiso de los requerimientos que le hacemos desde el colectivo y desde la propia persona afectada por el hecho en concreto y por lo tanto queríamos denunciar hoy que esas malas prácticas se siguen dando, que además de parte de la administración no hay ninguna respuesta y que por lo tanto procedemos a la vía judicial que es de alguna manera a lo que nos obliga la administración, sabiendo que muchas personas procededoras de este tipo de ayudas van a ser incapaces de dotarse de las herramientas suficientes como para interpelar esta serie de denuncias. Yo solicité la renta garantía de ingresos en junio del pasado año, 2016, y bueno, al de dos meses, que es un poco el plazo que tiene la ANVIDE para contestar, me requirieron un montonazo de, básicamente era una página y un poquito de la siguiente, de documentación. Además, mucha de ella, pues documentación que no exigen en un principio o documentación que nada tiene que ver, ¿no?, con la situación laboral y económica. Por ejemplo, un caso llamativo es que te pidan en concreto la tarjeta individual sanitaria o me han pedido el documento del registro de la propiedad para ver que el piso en el que estoy de alquiler es efectivamente del dueño, con los gastos que genera solicitar ese documento, documentos catastrales, bueno, una serie de documentación, que si al menos la pidieran al principio, pues bueno, pero es que es algo que hace, ¿no?, y hemos visto que es una práctica habitual para retrasar, ¿no?, en el pago de las ayudas, o para, bueno, que en toda esta maraña burocrática, pues las personas que tenemos derecho a la renta garantía de ingresos, pues igual dejemos en el empeño y decimos, bueno, pues parece que no, o nos ponen pegas para que iniciemos otro trámite y todos los meses del trámite anterior, pues al final es un recorte no presupuestario, pero sí, ¿no?, pues dejo de dar las ayudas o pongo pegas y así, pues no gasto, ¿no?, en estas ayudas. Luego, además, pues el siguiente problema, como comentaba mi compañero Gorka, era que, bueno, que los dos meses me dicen que he desestimado porque no entregué la documentación en plazo, cuando tengo el documento, ¿no?, de entrega en plazo. Luego ellos alegan que, bueno, contan como hábiles los sábados, entonces ahí, bueno, es uno de los puntos jurídicos, ¿no?, de la demanda que vamos a presentar, el tema de los días hábiles, no hábiles, porque los sábados la Envide no abre, básicamente. Además, dentro del propio plazo que ellos estipulan como válido, yo vine a entregar la documentación, pero en registro de esta oficina de la Envide Beurco no me quisieron recoger la documentación, alegando que en registro aquí solo recogen, creo que son altas de padrón y altas y bajas de empleo, cuando están obligados, ¿no?, a recoger cualquier tipo de documentación. Claro, el problema es que vamos cualquier persona y nos encontramos indefensas, ¿no?, como personas, porque decimos, bueno, ante la administración, porque no conocemos, parece que tenemos que tener los mismos conocimientos o incluso más, ¿no?, que las propias personas que trabajan en administración, en este caso, en la Envide. Y bueno, ese es otro de los puntos, ¿no?, que vamos a agregar a la demanda. Y luego, aparte, que desde que yo puse el recurso para administrativo a la Envide hasta que me contestaron, pasaron cuatro meses, cuando ellos como plazo tienen dos meses, ¿no?, para la contestación, pero que es otra vez, ¿no?, ganar para ellos es ganar dos meses, etc. Y, bueno, agotada toda la vía administrativa, pues ya solo nos queda la vía judicial, y por eso vamos a emprender acciones por la vía, el contencioso administrativo, ante el juzgado de Vitoria Gasteiz.